Hola, ¿qué tal? Me inscribiré en el curso de... Yo te conozco, tú no eres... Hola, mi nombre es Chilela Ortiz, señorita Panamá Internacional 2018. ¿Y qué haces en el INADE? Bueno, me contaron que tienes diferentes cursos técnicos, así que vine a inscribirme. ¿Y en cuál te vas a inscribir? Bueno, todavía no me he decidido porque hay una gran cantidad de cursos, pero lo que sé es que el futuro de Panamá está en las áreas técnicas, así que ¿qué esperas? Ven e inscríbete en el INADE. Definitivamente, porque en el INADE ofrecen una herramienta para la vida. ¡Gracias!